Hoy en Cuestión de Peso La ausencia de Evelyn por prescripción médica revolucionó al grupo Especiale con la doctora Garone y hay una determinación para tomar con ella A ver Y la idea es que se tome 24 horas de descanso con la posibilidad de no venir mañana a la clínica Ni al programa Ni al show No me gustó que le hayan dado 24 horas de descanso a Evelyn, sino que estaría bueno que tengamos todos por igual un descanso Quiero destacar a Oriana Ella tiene los dos chicos Tiene un nene chiquito Y ella viene, viene sin dormir a veces ¿Por qué no le hagan un día a ella también? Yo no estoy en desacuerdo que le den el día si es por orden médica Lo que sí me molesta es que la eliminación no tenga Esto también la excluye de la eliminación de mañana Totalmente porque tiene signos físicos de estrés o sea que son visibles se volvió la doctora lo hablamos y realmente tiene que descansar si no va a terminar en algo peor Cuando alguien no ha venido por X causa la eliminación es al día siguiente Tiene que ser para todos lo mismo Tiene que ser igual para todos Yo también tuve un pico de estrés yo me acuerdo que me había agarrado el ataque ese que me tiraba el ojo también Así que es como que lo siento muy injusto Es como que me duele que no siga mintiendo en la cara Él sí que te molestó a Lean Pero él también no se olvide de que vos los miércoles tenés clase y no venís a la clínica Ojo Los profesionales saben lo que hacen y yo ayer la vi mal a Ebe Tampoco minimizo los problemas que tengan los demás pero quiero lo que no me gustó que no sea justo para todos eso nada más Para mí el pico de estrés es por algo de ella como que hay algo oculto ahí que no quiso contar esa terrecita que hizo Para mí Por lo que vi Lo que le está pasando Y la vuelta de Melina Es que la vuelta de Melina fue el pico de estrés Quedó muy expuesta porque ella el lunes dijo que las empanadas que se había comido con el gaucho habían sido al horno y ayer el gaucho la deschabó con que habían sido fritas Paramos en un lugar y comimos ocho empanadas dos cada uno Sí eran fritas pero nada más Después que no pida que la salvemos o que no pida que se le tenga consideración porque ella tampoco es clara y aparte es la que más juzga todo el tiempo Aparte dentro del tratamiento es como que siempre tiene que estar la verdad sobre la mesa La mentira no sirve O sos loca o sos Maradona no sé Loca No tienen que jugar por jugar No me haga cara Meli Es que a mí No, a mí no me sobrés No te estoy sobrando No, a mí no me sobrés Pero no te estoy sobrando No te estoy sobrando Hay que ponerse al lado de la compañera a ver qué le pasa Es la primera vez que te veo ponerte al lado de alguien ¿Sabes por qué? Porque está sola y ella defiende a todo No defiende a nadie Cami Pero pará Andame tranquila Pero no defienda a nadie Yo veo de ustedes que están re subiendo a un poni Que no va No va Póngase al lado de la persona Yo nunca la vi a Ebe así Jamás ¿Por qué son malos compañeros? ¿Sabés a quién ve así? Al Bebu lo ve así A él lo ve así A Vicky la ve así Yo también estuve así Y a nadie se le tuvo consideración Y todo el mundo se la bancó de parado Y estuvimos acá y no nos fuimos Entonces ¿Por qué a ella hay que tenerle consideración si ella nunca le tuvo consideración a nadie? Entonces Si va a pagar con una moneda se le va a pagar con la misma moneda Vos para mí la defendés porque a vos también te gusta la mentira Ah, no ¿Qué es ubicado, Marcelo? Son No tienen consideración de la otra persona Hola ¿Cómo les va? Buenas tardes Volvió Una decisión de los médicos Y a partir de allí este cuestionamiento que tiene todo de todo un poco y cada uno le puso lo suyo Debería haber sido para todos Es decir que todos quisieran tener un pico de estrés como Evelyn No Ah, bueno No ¿Por qué fue para Evelyn? Hasta donde yo sé se fue porque había allí Un alto médico Sí Una decisión médica Una médica que determinó que estaba con un cuadro de estrés La pregunta es si todos quieren tener lo mismo y si todos quieren pasar por lo que pasó Evelyn Yo voy a hablar por mí el resto que hable por eso Yo a lo que me refería es que yo también he tenido un pico de estrés y a mí no se me ofreció 24 horas para estar en mi casa Yo también he estado estresada Yo también he sufrido ataques del grupo y yo también he pasado un montón de cosas que es lo que le está pasando ahora a Eve Es que no es una oferta Bueno, pero Pero parece poco equitativo No, no es equitativo Es una práctica médica Es una indicación Primero que ustedes ponen el nombre feriado, descanso, franco, no sé qué Nada, no es nada de eso Es reposo No, y además Es reposo Le ponemos a lo que nos pasa estrés, ataque de pánico pánica, ataque de todo le ponemos A todo le ponen el nombre Sin haber pasado por el médico Digo para que lo tengamos en cuenta Estefi Y otra cosa que están de le decir No estaba tan mal No esto, no lo otro O sea, los que Lo ha No, eso no estaba tan mal Ah, no, porque algo escuché algún comentario que es según lo que ustedes creen O sea, ¿qué pasa con lo que nosotros vemos en consulta? Porque la que estuvo en la consulta fuimos, no sé, su médica Yo como nutricionista La médica de guardia, enfermería La vimos un montón No es que Son médicos Y doctor, usted quería decir algo Ahí voy con vos, Johnny Es importante El tema es así Como la gastroenteritis requiere omeprazol y dieta Un pico de estrés con síntomas clínicos porque somatizó el pico de estrés No es que estoy estresada Somatizó Requiere reposo tanto como si fuese una medicación Y una medicación no es que solo fue un reposo Es indicación médica Y si un médico no diagnostica y no hace un diagnóstico y un tratamiento estamos faltando nosotros también Tenía la indicación precisa Claro Lo vamos a escuchar al gran Doc Cormi Yo quería preguntar ¿En qué les ayuda si les ayuda en algo a ellos entrar en ese desenfoque? Porque en realidad lo que ellos deberían lo que les haría bien lo que deberían sacar lo que les haría mejor es enfocarse en su tratamiento y ¿Viste? En una carrera que cada uno corre por su carril después si vos ganás o perdés pero vos vas por tu carril No te preocupás por donde ni le ponés el palo en la rueda al otro ni nada Vos vas por tu carril y hacés lo mejor que podés Si sos como dijo el otro día la campeona La doctora Oliveras Digo que cada uno busque ser el campeón de sí mismo ¿No? Y eso yo creo que es una buena síntesis de hacer foco en uno ¿Qué es lo que yo hago? ¿No? Porque si me empiezo a desenfocar ¿Por qué pasa? Pierdo energía yo Y además otra cosa ¿No? Un pico de estrés no está bueno para nadie O sea Hay que tomarlo con mucho mucho cuidado y actuar en consecuencia Tú lo sabías ¿No? ¿Lo sabían a eso? No, no sabía el síntoma No Mario Es uno de los tantos síntomas que la manifestación del estrés fue sobre todo en sus ojos ¿No? Y ahí intervino inmediatamente la doctora Si me pasó ni sabía que era un pico de estrés Si me pasó alguna vez ni sabía que era un pico de estrés Ok Está bueno saber cuáles son las posibles manifestaciones Y está bueno que debatan sobre eso Sí, claro ¿No? No como se tiene el día libre y está en su casa Johnny, querías decir algo No, que ayer a Evelyn realmente se la vio mal físicamente pero lo que hizo ruido en el grupo que hoy se habló en la mañana también era el tema de la eliminación No estamos en contra de la prescripción médica porque es reposo y se entiende pero lo que queríamos saber es qué pasa con la eliminación de ella La eliminación de ella ahora lo vamos a hablar Ahora supongamos que safe de la eliminación Si una médica dice no puede ir al programa ni a la clínica necesita 24 horas de reposo Una médica sea por un pico de estrés sea por un dolor de muela sea porque una torcedura Si el médico te dice te tenés que quedar 24 horas ¿Les parece que está en condiciones de venir a una eliminación? No, 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 no no digo que venga pero saber si se la va a pesar en otro momento como pasó con otros compañeros Estefi Que parece también que se está buscando el castigo ¿no? Como que se la pese que se la pese Otra vez ¿Para qué le ponen? ¿Para qué se le pone tanto peso aunque se la pese? En lugar de decir che, yo voy bien me ocupo de lo mío Esto también ¿no? Para sacarse peso y aparte el enojo que genera El optimista dice qué suerte que yo estoy bien y puedo seguir en tratamiento El pesimista dice ay, qué lástima que no me tocó a mí che, me podría haber quedado en mi casa A ver con un pico de estrés ¿te parece que es negocio? No, yo no dije Marcelito No, bueno yo en mi caso lo que a mí me pasó es que bueno lo que a mí me molesta es que tipo bueno yo tengo consideración porque le pasó porque yo también he tenido un pico de estrés y me pasó acá en el programa en vivo que fue cuando me fui y yo entiendo de ese lado a lo que yo voy es que O sea, como a vos te pasó No, no, no Está justificado Déjame terminarlo de decirlo Si no te hubiera pasado No, a ver Pero lo quiero terminar Se han ido antes del programa Lo quiero terminar de explicar porque no me dejaste terminar Sí, a ver, dale Que lo que yo a lo que yo iba que yo no iba por eso yo sabía lo que le pasó Lo que yo quiero es que así como nos dicen a nosotros que hay que tener consideración por el otro cuando a nosotros nos pasa algo ponerlo en el lugar del otro Bueno, yo quiero que ella también lo que yo le quería remarcar es que quiero que ella también esté en ese lugar porque acá cuando yo vengo con un peso de mal el fin de semana o cuando pasa algo algún compañero la primera en atacar es ella La primera en sacarnos el cuello Ahí nos estamos yendo a otro tema que es Es otro tema La actitud Claro Bueno, pero es lo que yo quería Es lo que vos pensás Es lo que yo pienso Ahora, lo que estamos debatiendo como dice el gran Cormi para no desenfocarnos es hay una prescripción médica Yo en mi caso lo único que dije fue eso Estamos capacitados para juzgar eso Y aparte, Ebe estuvo un montón de veces ahí con el culo en la mano si pasaba o no pasaba Yo también No es que hoy la hicimos zafar No, obvio Se la bancó un montón de veces Obvio, pero yo no estoy diciendo eso Aparte Pero decís yo vengo los lunes complicado y tengo que pasar ahí No, no, pero no tiene nada que ver una cosa con el otro Yo estoy diciendo que quiero que se le diga a ella lo mismo que se nos está diciendo a nosotros de tener consideración con la otra persona Bueno, pero eso es un tema de ustedes Bueno, pero es lo único que yo hablé Yo no hablé del tema de su reposo Y además, otra cosa No quiero desenfocarme del tema pero a ver Los lunes No uno No una excepción Todos los lunes o el 90% de los lunes vengo complicado con la balanza Sí ¿Necesito consideración del otro? ¿O necesito que el otro me diga su verdad? Yo necesito que a mí me lo diga los doctores Porque si yo vengo todos los lunes con este desarreglos los fines de semana y la consecuencia está en la balanza Primero, el que me haga daño corríjanme por favor soy yo Obvio El que me está fallando a mi palabra a mi compromiso soy yo Y por otra parte ¿Qué necesito? ¿Gente complaciente que me diga ¡Ay, bárbaro! Marce Vos podés si sucede conviene O necesitas alguien que te diga Mirá, ponete las pilas chabón Bueno, pero si me lo va a decir alguien que me lo diga mi nutricionista o los profesionales No ella A lo que yo voy Eso es lo que yo estoy diciendo No más Yo no estoy reclamando Cada uno dice lo que le sale Pero bueno, si a ella no le gusta Me gusta que le diga A los compañeros Yo ayer le dije las cosas y no gustó que yo le diga las cosas a ella Entonces que ella no nos diga las cosas a nosotros Yo estoy diciendo eso nomás Vamos a poner telegramas ahora para que se comuniquen por telegrama y si quieren recibir lo que lo reciba Doc Hay que saber diferenciar entre crisis de angustia angustia ataque de pánico crisis de atria aguda ansiedad Todas las cosas las podemos diferenciar quizás con nosotros pero por ahí ustedes engloban varias cosas dentro de lo mismo y no todos tienen el mismo tratamiento Esa es la diferencia Diagnosticar y según eso el tratamiento Claro Y digamos para volver al punto en cuestión es nadie ni allá ni acá ni ahí puede poner en cuestionamiento lo que dicen los médicos Podemos estar de acuerdo o no Pero no estamos capacitados para decir si es correcto porque no sabemos de medicina No podemos cuestionar Y creo que ustedes saben muy bien que si hay un equipo que los cuida y los acompaña es el equipo que están viendo Los que se ven y la gran cantidad de gente que no sale en cámara pero que hacen un trabajo de sostenimiento todo el tiempo sobre todo el personal de la clínica que ustedes lo conocen muy bien Bueno con respecto a la eliminación Hoy Evelyn no vino le mandamos un beso Mañana Evelyn debe volver al programa y tendrá su pesaje de eliminación como ha ocurrido en su momento con Camilota que por una cuestión médica no vino un viernes y se pesó el lunes y también hubo algún otro participante que funcionó de esa manera Vicky también Entonces el pesaje de eliminación mañana Evelyn puede quedar eliminada o se queda en el programa según lo que diga la balanza ¿Sí? Bueno es día de eliminación es día de cuestionamiento también y la pregunta es día miércoles ¿Alguien le va a pedir a sus compañeros ser salvado? No pueden participar de esta opción Melina Hernán y Leandro ¿Sí? Melina y Hernán por sanción todavía rige la sanción para ellos y Leandro por favorito ya fue favorito ¿No? ¿Alguien va a pedir ser salvado? Las dos que están con remera de alerta Bien ¿Alguien más? ¿Quieres pedir? No puedo Ah, no podés claro es cierto que hagas el vivo Bueno ¿Quiénes votan? ¿Votamos ahora? Votemos ahora dale perfecto ¿Quiénes votan por Oriana? Oriana pide ser salvada ¿Creo que es la primera vez que pedís ser salvada por tus compañeros? Creo que una vez pedí pero no fui salvada Pero no fuiste salvada Bueno dos cuatro seis siete votos o sea por unanimidad votan a Oriana con lo cual se queda sin opción claro solo puede ser votada por Oriana porque la mayoría votó a Camila Camilota ¿Votás por Camila Camilota? ¿Sí o no? Sí, obvio Pero la mayoría la tiene Pero tengo una duda ¿Esto se habló más temprano? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿O surgió de manera espontánea? ¿Está arreglado? ¿Es un arreglo? No Camilota Ya está, ya sé chicos Es un arreglo Listo ¿Qué arreglo? ¿Qué va a ser un arreglo? Pero no es jamás que sea un arreglo No, no, no Es parte de los acuerdos que ellos pueden tener en la previa del programa para salvarse porque la idea es salvar a quien se sienta más complicado complicada Oriana Zafaste Vamos a ver si te hubiese sido o no del programa empieza el protagonismo de la balanza y de nuestro querido Mariano ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola Mario Hola a todos Buen miércoles ¿Te pusiste capocha? Sí Empapado de guay Bueno chiquitina ¿Tenés mucho miedo? Eh... Un poco Un poco ¿Cuánto estabas arriba? Eh... No, 500 gramos Medio kilo Pero sí Andaba con un poco de retención de líquidos y demás Y descanso ¿Cómo venís? Eh... Hoy bien Pero ayer y anteayer malísima Y además ahora tiene vocero ¿Quién es? ¿Quién es? Leandro ¿Quién? Leandro es el vocero Ella no pidió nada pero Leandro pide por ella ¿Sí? Sí, es el adorni de... Ah, bravo Es el adorni de Oriana Ah, bravo Mañana va a dar conferencia de prensa a las 10 de la mañana Ah, el bocero Claro, él va a dar conferencia de prensa a las 10 de la mañana diciendo ¿Cómo es el planteo del día? Mario Hacen linda pareja Sí Además hacen linda pareja Pueden bailar muy bien Balanza Mariano, ahora sí formalmente arranca el pesaje de eliminación Y que venga la salvada de este miércoles por unanimidad Todos sus compañeros levantaron la mano y Oriana zafa de la eliminación de hoy miércoles donde todos deberán pesar lo mismo o menos que el último viernes para seguir siendo parte de esta decimosegunda temporada de Cuestión de Peso 2024 en vivo Tarde gris lluviosa ¿Se hubiera ido Oriana? 89.900 Tendría que haber pesado Llegó a subir 800 gramos el lunes bajó 300 ayer y quedó a medio kilo En alerta pero salvada por sus compañeros ¿Valió la pena el voto? Si tus compañeros no te votaban Oriana ¿Te hubieras ido? Sí 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 Te hubieras ido por 200 gramos 90 kilos 100 La salvaron sus compañeros Es la primera vez que te pasa que al ser salvada te hubieses ido Sí O sea qué bien Me pasó en el teléfono en realidad eso ya Sí, sí te había pasado el viernes Y ahora la primera vez con ellos Con ellos Sí Menos mal que estuviste a tiempo de levantar la mano y pedir ser salvada Sí Más allá de que haya habido acuerdo o no eso es otra cuestión Pero menos mal que pediste ser salvada Entonces cuando Mario te preguntó si tenías miedo o algo más o menos no era nada más o menos Hubo un arreglo los arreglos Sí, sí, lo hablamos Sabías que te ibas del programa y por eso pediste ayuda No arreglamos los votos pero sí nos preguntamos quién se sentía más ¿Quién se sentía más completado? Camilota ¿Cómo estás ahora? Tenés mucho miedo hoy Sí, pero bueno tranquilo Está dentro de lo que puede pasar ¿No? O sea Queda Camila Camilota La pregunta es con remera de alerta Sí No salvada por sus compañeros Sí Y con un julepe de aquellos Se va Camilota por segunda vez de este programa hoy en esta tarde de miércoles No fue salvada y me di cuenta enseguida Camilota es muy evidente gestualmente Así que ahí queda Vamos a ver en un rato qué pasa con Camila Camilota Recupera Oriana Bueno, gracias Tu remera Vamos No Que debería dejársela la remera roja Un kilo para el viernes Un kilo para el viernes Se la dejamos Un kilo para el viernes Un kilo para el viernes Te sugiero que lo hables con el equipo por favor Sobre todo con la nutricionista y con la gente de la clínica Con la nutricionista estuvimos hablando un poquito Un kilo es un montón para el viernes Bueno ¿Qué pasó con la actividad física? Verón ¿Se suspendió? Pasan cosas Por mal tiempo Pasan cosas Por el ciclón Claro Ponele O te llamó Cormillot y te dijo Che, mirá este fin de semana no tenemos Uruguay pero tenemos No, no, no Porque Sí, pero él sabe que tiene prioridad son ellos Mirá, él posterga cosas de trabajo cuando yo estoy con ellos Porque es un rey Es el rey Sigo siendo el rey dice Cormillot Bueno Actividad física suspendida ¿Qué pasó? Vamos a hacer la cola y las piernas Mientras van trotando yo les voy a ir explicando el ejercicio pero no van a parar Es un poco para el otro lado así no se marean para allá Vamos Ahí arriba las rodillas Arriba Eso Arriba Ahora van a agarrar tobilleras y se van a poner dos en cada pierna ¿Están? A ver Si Marcelo decide que no quiere hacer clase no hace clase nadie O sea que depende de Marcelo Estoy harto de andar remando con cada uno de ustedes La reman ustedes Si él no quiere hacer clase yo levanto la clase y nos vamos todos ¿Y ahora? No sé Sí, va a ser Dale Bueno 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 Listo Se terminó la clase Se levantó la clase Listo Listo Se levantó la clase Listo Tomá El pelo no Se levantó la clase Queda parado el Marcelo Él dijo que no quería hacer la clase No hay vuelta No hay vuelta atrás O sea ¿A ustedes les parece? Marcelo Estás de mayo acá ¿Vos te parece que yo a esta altura en octubre tengo que seguir remando para que vos vayas al suelo y hagas un ejercicio y colabores con el resto de los compañeros? Tienes razón ¿Está aburrido? ¿Te crees? No, dale Voy a respirar abajo tranquilo Siga a Marcelo que le va a ir barba No, dale Si te hagas todo ¡Dale! 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 Andá, perdón No, perdón Pará Si te voy a pedir perdón No es la actitud estar en el grado No, no es así Si lo tienes que hablar tú Y no No, vos esperando a él, no, andá a reparar lo que hiciste, porque nos ponés a todo el grupo. Ya arrancamos la semana mal, es re importante la actividad física. Y no te podés cagar en todos los compañeros, perdón que te lo diga. Yo estaba volviendo a la barca. No, no era aquí, estaba tirado ahí como un amor salí tirado. No, no era eso, yo no me olvido. Cuando él te preguntaba, sí, Verona, voy a hacer, eso era la actitud tuya que esperaba, ¿no entendés? Arrancamos la actividad física, como todas las semanas, el grupo ya estaba en conocimiento de lo que teníamos que hacer, las pautas estaban dadas. Pero en el caso de Marcelo, que está el primer día del programa, entiendo cuando están cansados, cuando están doloridos o cuando están fatigados. No era absolutamente nada lo que le pasaba a Marcelo hoy. Lo hizo en contra mío, lo hizo en contra del grupo, afectó a todos, ahí se quedaron. La clase se suspendió, no sé qué se quedaron haciendo, seguramente nada. ¡Ale! No, 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 no. Y aparte cumplimos la consigna, pues mirá, bailamos con las tevilleras. ¿Eso se toma como cumplir la consigna o hicieron lo que se les canta? Para nada, la consigna no era esa. La consigna la pone el equipo tratando, obviamente consensuado con ellos. Y eso no era lo que estaba consensuado. Nosotros tenemos una planificación, la semana pasada veníamos trabajando toda la semana el tren superior, de la cintura para arriba, y esta semana arrancábamos toda la semana con el tren inferior, de la cintura para abajo. Esa es la planificación que tenemos nosotros y que ellos están en condiciones de realizar. ¿Y es lo mismo que hayan bailado con las pesas? Porque dicen, no, mirá, Verón, acá tenemos, papá, 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 papá. No, es una tomada de pelo. Es, te voy a sobrar y te voy a hacer burla, además, me voy a burlar de vos y mirá, mirá, mirá lo que hago. Te mojo la oreja. Exacto. Sería más o menos así. Ahora, para que lo entendamos. No, 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 no. La actividad física no es solo por la balanza, por cuánto subí, va, qué, todo eso. También estamos hablando, por ejemplo, que, esto lo decía Cormillor los otros días, ¿no? De musculación, por ejemplo, que es muy importante. Exacto. Y aparte, cuando yo digo musculación, primero, este factor importante que yo, cuántas veces le dije que estamos, nosotros trabajamos específicamente determinada forma para no perder músculo. El músculo, además, ellos hablamos cantidad de veces de sus problemas articulares. El músculo protege hueso, tendón, articulación. Va más allá también de lo estético y del tipo de ejercicio y de la forma. Va, es un trabajo, es un trabajo global que estamos haciendo. Hasta en algunos casos de rehabilitación. Bueno, lo que pasa es que hoy son médicos, hoy son, este, profesor, en cualquier momento van a la cocina y hacen la comida que se les encanta. Y volás vos, te corren a vos, te toman el pelo. Ah, no lo habías pensado. Bueno, seguís vos. No lo había pensado. O sea, en cualquier momento me dan el... ¿Alguien quiere venir a conducir? Ah, claro, claro. Cuando hay una cámara encendida siempre tienen ganas. Exacto. Ah, no, este, esto, viste, la caripela les encanta. Van por todo. ¿Vos vas a conducir? ¿Lo cuando? ¿Te la bancás? No sabes leer un PNT. Porque además puede hacer un late night show, como también canta. Claro. Y algo que yo no podré hacer nunca en mi vida. Y en cualquier momento baila tap como Cormillote y lo trae de bailar. Seguro le va a bailar mejor que él. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Tap te anima? Está bien, ¿no ves? Claro. ¿Ves? Se anima todo, está dispuesto a todo. O sea, todo lo que pueda llegar a arruinar. Mirá cómo le cambia la cara. Poné un poquito de tap. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Por lo menos hoy lo tengo, algo, ¿no? Me parece que voy a la muestra, ¿eh? ¿Primero de diciembre es tu muestra? No, es el 6, pero estoy lesionado. Tengo que ver si nada. No importa, lo vamos a hacer. Aunque sea el 31 de diciembre a las 12 de la noche lo vamos a hacer, Doc. Te prometo. Y si no, sale Marcelo. A ver, vení, Marcelo, vení. Vení, porque un buen conductor tiene que saber cantar, bailar. Por eso no soy buen conductor, ¿no? Por eso. Poneme en tap, a ver si Marcelo se anima en tap. Vamos, vamos los dos. Y Cormillote. No, 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 no. Muy bien. ¿Qué hace? No, 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 hace todo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Hace todo mal. ¿Qué pasa si en este momento, ya que son tan autodidactas, qué pasa? Suponete, ¿no? Te voy a hablarlo. O sea, esto son cosas que hay que consensuarlo con el equipo médico. Pero arréglensela ustedes con la comida, con el plan alimentario, con la actividad física. Vayan a un hospital público a hacerse los controles a la mañana y nos vemos todos los días acá después de las 2 de la tarde. Es que eso sería genial. Si vos consideras que ya estás en condiciones de eso, dame un lugar a otro, ¿no? Y lo pasamos re lindo, ¿eh? Igual Mario te va a hacer bailar tapas. ¿Quién se bancaría a hacerla de Gastón? ¿Sí, Gastón? Por cuestiones personales dijo... Y cumpla con el peso, ¿eh? Exactamente. ¿Quién se animaría hoy a decir, la verdad que ya aprendí lo suficiente y me puedo ir, puedo hacerlo por afuera? Yo lo pasé. Vos lo pasaste. No es lo mismo pasarla que elegirlo. Vos no lo elegiste. Estoy acá porque lo hice bien. ¿Querés que te recuerde por qué? ¿Lo pasaste? Claro. Pero lo pasé y estoy acá, digo. No dije por qué. Está bien, estamos hablando de no estar acá, de estar afuera. Estuve. Estuve un mes afuera yo. Y si te funcionó, ¿para qué carajo seguís acá? Exactamente. ¿Tuve que volver? ¿Eh? Cortito y rápido. ¿Tuve? ¿Tuve que volver? Ah, tuvo que volver. Por mi shot se fue hasta González Catanes, ¿no? No. Golpeó la puerta a la madrugada y dijo, a las 3 de la mañana, dijo, mirá, vení porque sin vos no podemos vivir. Claro. O tenés una orden de volver. Yo te fui a buscar. Yo te... Y no dormí esa noche. Bueno, vamos a la balanza, ¿sí? Arranca... No, ya arrancó. Sí. Seguimos. Seguimos. Lo que pasa es que no tiene remera de alerta, ¿sí? Vamos a ver cómo le va. Ayer no me pesé. Claro. Hoy no sé cómo estoy. Vamos a ver, la balanza tiene la última palabra. Y está bien aclarar eso. Por eso hay pocos participantes con remera roja. Hubo pocos pesajes ayer, día martes. Más de uno por ahí está en alerta y ni siquiera se enteró todavía. Y directamente lo sabrá cuando la balanza le diga si sigue o no siendo parte del programa. En estos pesajes de hoy, día de eliminación, miércoles. Lluvioso, gris. Y Marcelo, que tiene que pesar 148 y medio. Arrancó bien la semana. Eso fue el lunes, bajando 700 gramos. Ayer no se pesó. Y hoy, ahora, se va o se queda de cuestión de peso. 148 y medio o menos. Marcelo, sin saber si hubieras quedado o no en alerta por medio kilo. Marcelo. ¡Te quedas! Quiero estar como vos y que estás lo primero que yo veo a la manita. ¡Chico play! ¡Panchero! ¡Se queda! Más allá de las revertidas, nos encanta este segundo tiempo. Todavía falta enfocarse, ¿no, Steffi? ¿Un poquito? Bueno, pero viene bien. Nos encanta este segundo tiempo. Y sobre todo, el darte cuenta, que es lo fundamental. Y está el registro acá. ¿En serio? Sí, sí. Se lo hizo a Melina. ¡No! 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 ¿Dónde salió del teléfono? Ya nomás tenés el celular ahí, ¿no? No, no, salió del registro, ¿no? Pero hace Melina. Del teléfono. No importa. No, no, no. Pero no tiene ni letras el registro. No, está mucho mejor. Hay que reconocérselo. Y esto te digo una cosa. Si a alguien se lo tenés que agradecer, a Cormillot. Sí, obvio. A él ya. Fue el que dio la última palabra y dijo, siempre hay una segunda oportunidad. En eso se basa la confianza. Es el gran doc. Muchísimas gracias. Te pueden, ¿no? Es que los amamos, los amamos. Melina, que suspiró Melina porque si se le iba a Panchelo, se complicaba la cosa. ¿Qué es que se le va a complicar la cosa? Se le caía el alfil. Estás como en el juego de ajedrez. Estabas suspirando ahí, empezaste a apretar los dientes, a apretar las manos y a sufrir. No, para nada. Cuando dijo medio kilo, y además con la voz que lo dice Mariano, se te arrugó todo. No voy a dar detalles. ¿Sí vamos a la balanza? Dale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí, súper. La verdad que sí, vengo bien. En realidad como que esta etapa me la tomé también para aprender un poco más hasta dónde puedo comer. O sea, en el sentido de hasta dónde está bien darme un gusto, hasta dónde está bien que si se me va un poquito la mano con la porción, poder volver siempre al plan. Porque yo sé que es verdad que era muy estricta con el plan anteriormente. Y como que de a poco me estoy como tomando un poquito más de libertades, siempre hablándolo con la nutria igual. Pero como más tranquila, más relajada. Hermoso. Sí. Hermoso. Y quiero, ahora vamos a la balanza con Meli. Ayer me escribió muchísima gente, por suerte este programa se ve mucho. No, que se defiende a fulano, se defiende a Bengana, que a Eve. Acá no defendemos a nadie. Primero porque nadie necesita ser defendida. Esto no es un ring. Este es un programa de televisión que tiene también algunos condimentos de show, ¿sí? Pero esto es un programa de televisión y es un programa de ayuda, es un programa de servicio. Después le ponemos humor porque es a la tarde y porque hay que pasarla bien y porque un tratamiento con alegría, con onda, se sobrelleva mucho más fácil. Y además porque cada uno de ellos son elegidos, entre otras cosas, no solo porque piden ayuda, sino porque son unos personajes divinos. Ahora, también hay problemas en todos los grupos humanos. Hay problemas en las familias que nos conocemos y somos... Imagínate en un grupo que llega a un programa de televisión. Nadie necesita ser defendido y no gastaríamos energía en eso porque además no es nuestro rol. Llega el torneo de Casino Carrera Betson que te lleva a Brasil a vivir la Fórmula 1. Entra a Betson.bet.ar, jugá a los slots seleccionados y sumá puntos mientras te divertís. Al final del torneo, la persona con más puntos se lleva una experiencia todo pago para la carrera de Brasil en noviembre con pasajes, hospedaje y tickets para los tres días de la carrera. Betson, es tu sitio de apuestas online. Ahora sí, chiquitina, vamos a la balanza. Mariam. El turno de Melina. Hola, Cristian. Hola, Meli, la participante que ya inició el camino a su segunda meta, segunda meta, el segundo alta. Y arrancó acercándose muchísimo. Bajando en su último pesaje 900 gramos y quedando eso por debajo de lo que tiene que pesar hoy en esta nueva eliminación para Melina. Melina, después del segundo alta acordado y dado por los médicos, hoy tiene que pesar 113.700. Si es menos, mejor. Se queda y se acerca más todavía a su segundo alta. Melina. Estaba por debajo. Y la diferencia es de un kilo, 100 gramos. Te quedás o te vas por un kilo, 100. Melina. Se queda. Ciencito. 12.600. Y bajó con respecto a ayer, 200 gramos más. Te tiene una cifra. 500. A 500 gramos de los 40 kilos bajados. Bajamos. ¿Cómo viene la rubia? Por favor. 500 gramos. Sí. 40 kilos. Mañana llegamos a los 40 kilos. Ponete las pilas. Claro. Por favor. O el viernes. Claro. Quería decir que clínicamente normalizó todos los valores alterados del laboratorio. Tenía una glucemia alterada en ayunas, tenía ácido úrico alto y todo eso es normal ahora. Ella cumple muy bien con la medicación. Escucharon a la doctora Levalli, ¿no? Lo que hay dentro de su cuerpo funciona de otra manera y, permítanme el término, más sanamente. ¿Está bien dicho? Sí. El que no la conoce y ve el laboratorio de hoy es de una persona que no había estado con el laboratorio alterado. Claro. Eso es cuidarse. No solamente mirarte al espejo. También mirarte al espejo, por supuesto. Pero, ¿qué empieza a pasar en mi cuerpo adentro a partir de 40, casi 40 kilos bajados que esta semana los celebramos? Vamos, ¿eh? ¡Vamos! Lástima es. Bueno, Vicky. Ay, Vicky. Tenemos una sorpresa. Ahora hay una sola Vicky, así que... Ah, claro. Menos mal. No queda opción. Le mandamos beso a la primera Vicky que ya se fue con su alta y el 21 de noviembre vuelve aquí a cuestión de peso a registrar su peso, ¿no? Tiene que pesar lo mismo que cómo se fue o menos, para ver cómo avanza su tratamiento fuera de aquí del programa. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, contenta. ¿Qué cosas nuevas aparecieron en vos, en tu vida, en estos días? Mucha más organización. Estoy notando que hago pequeños cambios. ¿Por ejemplo? Ordené mi auto, que parece mínimo, pero para mí era mi segunda casa, yo le llamaba. ¿Qué es ordenar el auto? ¿Qué hiciste? Saqué la ropa, saqué las zapatillas, saqué la comida, saqué los papeles, la mugre y lo uso de transporte. ¿Estás hablando de una persona que hasta con el auto se había dejado? Sí. Sí, con un montón de cosas. Qué lindo que lo digas. Sí, y ahora también estoy tratando de usar el transporte público, dejar un poco de lado el auto, caminar un poco más. Pequeños cambios que para mí son logros. ¿Cómo te sentiste cuando sacaste todo, puedo usar una palabra, me dejas, el porqueriaje del auto? Nos llenamos de porquerías y a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo te sentiste cuando sacaste ese porqueriaje? Limpio, libre. Había más espacio. Dije, no puede ser que tenía todo esto en el auto, la mugre, la ropa. Tenía una cantidad de ropa que... Increíble. Fue como un impacto para mí y también me organiza un poco más. Y comida podrida había. Sí, comía mucha comida. Hablando de comida, a la vuelta a su casa después de estar en el programa, fuimos con Vicky a su casa a una merienda, pero... Atenti, Steffi, tenés para hacer dulce leche acá, ¿eh? Una merienda llena de tentaciones. Yendo a casa, hoy es un día especial. Viene mi hermana a visitarme con el bebé, con mi sobri, que hace mucho que no los veo. Estoy contenta y estoy un poco nerviosa también porque... En la merienda voy a llevar unas facturas en las medialunas que me encantan. Así que voy a ver cómo manejo esto de compartir con el otro, de estar en sociedad. Bueno, antes me veían comiendo una hamburguesa, y este es mi almuerzo. Y ahora me veo comiendo una manzana, la colación, la tengo lista, preparada, a mano también. Y para mí es súper, súper significativo este cambio. Porque en vez de comer la hamburguesa, tengo la colación lista, preparada, y es la manzana. Hola, gorda, ¿todo bien? ¿Cuántas vamos a ver? No. Bueno, esta... Esta es mi merienda. Bueno, es lo que me toca, pero los voy a tostar para que queden más... más ricos. Un poco más de onda, porque si no... A ver qué te asustás. Es como para ir con pañuelos. ¡No! Más fino y carriera. Y ahí, ¿qué hay? Medialunas. Medialunas. Bueno, esto va a ser la merienda, pero esta es mi colación. Esta es mi merienda, en realidad. Yo ya me comí la colación que es una manzana, pero bueno, no puedo comer esto. ¿Y un poco? ¿No podés comer de esto? Ahora te digo que no, porque, bueno, estoy en el tratamiento, en la clínica. En otro momento me hubiese comido. Hubiese empezado por el muffin, los alfajorcitos, y hubiese comido realmente, sinceramente, las seis medialunas. Tengo una pinta. Estas son las ganas de querer comer una medialunas. Y para no pecar, voy a comer fruta. ¡Hola! ¡Qué bien! Hola, hermana. Hola, mi amor. Estamos preparando la leche con mini. Bueno, vamos. Hola. Pueden comer manzanas si quieren. Sufran lo que estoy sufriendo. Bueno, acá traje unas fotos. Que estoy súper gorda. Pero bueno, esto es parte de mí también. Así fui. Hoy elijo cambiarlo. Y también tengo que aceptar un poco lo que fui para poder cambiarlo. Y decir, bueno, sí, esto fue parte de mí. Y no quiero volver acá nunca más. Uy, esto se ve encima. No, no. Está tiernito. Está... Está bárbaro. Qué bueno. No te voy a mentir. Voy a leerla de verdad. Bueno, escúchame. Es parte de tu organización. Yo me acuerdo, en otro momento ir a entrar a la aplicación de comida y pedir lo que quiera. Porque trabajé un montón, porque estoy cansada, porque me lo merezco. Y decir, bueno... Porque quiero, porque puedo y porque se me va a dar. Claro. Y eliminé todas las aplicaciones, no solo de comida rápida, sino también para pedir comida. Eliminé todo. Y bueno, nada. Sí, eso me facilito. Creo que son todos buenos pasos. Bueno, en la heladera tengo que ser una limpieza, pero... Después podemos tirar tu heladera. Sí. Qué importante esto, ¿no? Eliminó todas las aplicaciones donde antes pedía comida delivery y comida, lo que llamamos comida chatarra, ¿no? Sí, porque me llegaban los mensajes de hoy hay promo 50% y entraba a ver que era la promo sabiendo que no podía. Entonces dije, no, lo voy a eliminar, porque yo sentía como que estaba todo el tiempo como una tortura, tentándome, como llamándome la atención y dije, no puedo. Digo, qué importante también sacar tal vez los imancitos de la heladera de aquellos lugares que son una tentación que sabemos contradice al tratamiento. Porque aparte muchas veces no tenemos ni ganas de comerlo, pero ya el hecho que llegue el mensaje, ver la imagen, ya está, ya recordamos todo lo bien que nos hace sentir, lo que nos gusta, y vamos a pedirlo. Sí. Doc. Mirá, eso es el... ¿Cómo me relaciono yo con la comida presente? Te cuento, en la radio, dices que a las radios mandan unas bandejas que son impresionantes. Tráelas para acá. Que verían acá también. Claro. No, para acá no. ¿Qué tiene la calé que no tiene la calé? No, no, no me la mandan. Bueno, la mandan donde hay yogur también, hay ensalada de frutas, cada uno ligero que quiere, ¿no? Yo voy, elijo mi yogur, pero paso para lavarme las manos. Está en la cocina, es un lugar de paso donde hay tomado café. Pero yo cada vez que paso, la miro, pero le digo que no, le tengo mucho entrenamiento. No, yo soy débil. Le habla a la medialuna, le dice, le hablás a la medialuna, Alberto. Salí de acá. La medialuna me charla, me dice, vení. Es como Graciela Alfano, es como Graciela Alfano, no le habla a la tostada, pero sí a la medialuna. Porque Alberto, si la abrasen las tostadas, sería bueno, le hablan las medialunas. Estamos mal. O sea, lo que traen es lo más rico y lo más recién salido del horno. Me dice, mirá, dale una que te va a hacer, me dice. Y yo digo, y una que me va a hacer, pero después de una viene la otra. Ni entro en la discusión. Cuando empieza la cabeza a decirme eso, me voy de la cocina a echarlo en otro lado. O sea, realmente tener la cosa ahí a mano, ya sea el teléfono, los mensajes de oferta del 50% o los platos. Si uno tiene que tener comida en casa, que esté alto, tapado, opaco, atrás de la heladera. O sea, lo más alejado posible. Cuando está a mano, es más difícil. Ahora, estaba escuchando, decíamos en chiste esto de hablar con la medialuna. O sea, también le tengo que hablar a mi cabeza para que mi cabeza entienda y haya un cambio de hábito, ¿no? Bueno, la medialuna, obvio, no te habla. Pero en tu cabeza te habla de la medialuna y bueno, puedes decir, sí, pero no lo voy a comer. Hoy me cuido, mañana veo. Esto es algo también que trabajamos con los pacientes. Ah, pero te iba a decir esto, a vos también te hablaban las medialunas. No, no, no. Una familia. Me voy a ir a hacer ver si algún día me hablan. Lo que trabajamos con los pacientes es que muchas veces, por ahí vos pasás por una vidriera y ves unos zapatos, unas carteras que te gustan y no te le tirás encima y vas y lo compras y listo. No, seguramente que pensás. A ver, lo saco con la... Algunas sí. Bueno, algunas descontroladas lo hacen, otras no. Pensás, bueno, lo saco con la tarjeta, con la plata, me conviene meterlo ahora, me está por cerrarme. Te haces toda una charla. La cara de Alberto. Bueno, está bien. Cuando una... La quiere arreglar. No se... Estefania, no se puede arreglar. Bueno, a mí me habla la cartera. Y eso que no mostramos la cartera con la que se vino hoy. No mostramos la cartera con la que se vino hoy. Qué maravilloso. Mirá, mirá, mirá. Claro, a ella no le habla la cartera. La cartera no le habla. No le habla, no le dice ni mu. Claro, sencillita. Pero escúchame, la cartera no atenta contra ningún tratamiento. Vos no sabés si yo hice toda una charla antes de cocina. Y sí, y sí. Bueno, con la comida pasa lo mismo. Pensar un poco, me conviene comprarla ahora, la quiero comer ahora, me lo dejo para un gustito. Verdaderamente tengo ganas. Yo esto tenía muchas ganas. No, 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 no. Con permiso. Ay, me hicieron entrar en calor. Después te amplío. Sí, sí, ya está. Listo. Cerramos acá esta parte. Bueno, no pudimos ver el auto de Vicky con todo ese porqueriaje. Pero sin heladera, que no es porqueriaje, es comida. Pero parece que la heladera está repleta y atente. Hay una yapa repleta de comidas poco saludables. Comida chatarra. Bueno, me pongo en el papel de Verón hoy y hago de comando el aire con mi sobrina. Pilu, ¿qué ves que no va? No, 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 no. Dijimos que eso no, ¿no? Eso no tiene calorías. Eso no tiene calorías. Eso no tiene calorías. Ay, no. ¿Y el queso en chedad? Sí, el queso en chedad también. Hay quesotinos. Sí, eso es todo nuestro. Mirá. Estos caramelos nos dejan comer uno antes de la comida. Por si no da hambre. Pero ese bonito de chocolate no, Pilu. Acá hay más chocolate. Nunca. Coneca. Pero no te lo van a llevar. Sí. La manteca no podés. Pero... Bueno, te devuelvo en otro momento el tupper de vidrio. Ok, ahí estamos. Esto es lo que podés vos. Sí, esos son los diandas de la semana. Eso es todo lo que debería quedar en tu ladera igual. Un salamín. Un salamín va acá. ¿Qué hay acá? ¿Otro chocolate? ¿Tenés el helado en el frizz? No tengo, no tengo. Tiene un pote de helado en el frizz. Tiene el helado. El pan lo hizo mami. Es pan casero, es pan casero. ¿Pan blanco o pan negro? Es pan negro de salvado. Pan negro de salvado. ¿Estas son pisetas? ¿Esas son pisetas? Son pisetas, sí. ¿De dónde sacaste las pisetas? No sé. Toma ahí. ¿Eso qué es? Cheddar. El queso de yogur. Me encanta. No, por favor. ¿Para una froncita? Claramente bueno. Le gusta el queso. 28, 29, 30 y medio. Exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de grasas totales, exceso de grasas saturadas. Los pideos se comen con queso. Esto crema light a partir de ahora. Que me encantan los quesos encima. Y el cheddar que tenés acá también, que hay dos, cuatro o seis paquetes también se van. Y el azul y la proboleta. ¡Es queso! Mirá, acá te muestro los rombos. Mirá, cuatro tiene. Me vas a venir más a la casa. ¿O sí? Me voy a llevar a un supermercado completo. No. No, no, no. Vos tenés que tener fuerza. Es que el queso es queso. Está bien, el queso es queso, pero no está dentro de tu dieta, de tu cambio. Tío, vos estás cambiando ahora, vos te estás aprendiendo a organizar. Bueno, esto es parte de tu organización. Pero el queso va listo para el queso. El queso se va junto con todo esto y el alcohol. Nos tendrías que abrir. Aquí a ver. No flojes. ¿Sí? Me vas a hacer llorar a mí y yo no quiero llorar. ¿Sí? Ahora vamos a repasar todo lo que tenía, pero le quería preguntar al Doc, qué importante tener a alguien, en este caso su hermana, que le dijo, basta, me llevo todo esto. Y ella lo vivió como un duelo, se emocionó cuando se iba todo eso que estaba en su heladera, ¿no? Y hay que ver después cómo lo procesa porque no va a estar la hermana siempre. Es una cosa transitoria. Va a tener que hacer de hermana para ella misma sacar todo eso, ¿no? Va a tener que hacer de hermana. Ahora, hay una cosa que te cuento. Nosotros tenemos un gen que vivía desde hace millones de años cuando no había comida, cuando uno agarraba un cachito de comida. Suponete cuando hace un millón y medio de años se comían, mataron un búfalo. Entonces trataban de guardarlo porque sabían, acumulaban porque sabían que iban a tener hambre después hasta que cazaran otro búfalo. Bueno, hoy ese gen está todavía y se demuestra en las personas que hacen una gran acumulación de comida porque después no saben si va a haber o no. El cerebro sigue pensando que no va a haber todavía de aquella manera. Y entonces hace la acumulación preventiva. Bueno, tenemos de todo un poco, Steffi. Había varios paquetes de pizzetas. Sí, sí, sí. Lo que me llamó la atención son los 31 sobre de queso. A ver, 31 sobres de queso de rayar. María, yo voy a decirle a mi favor que no noté que había tanto queso hasta que realmente mi hermana lo sacó. Porque cada vez que voy compro, compro, necesito decir, bueno, no me quiero quedar sin queso, compro. Sí. Es el genio. ¿Por qué pasa eso? No nos damos cuenta. Es el genio preventivo, es el genio preventivo. Por las dudas yo guardo. Cualquier persona que tiene carencia de comida, cuando ve comida, acumula. Eso pasa en situaciones de pobreza también. Gente que no sabe si al día siguiente va a tener el peso para comer. El día de hoy come todo lo que puede. Había mucho alcohol. ¿Cuál es el destornizador? Porque yo no tomo alcohol. ¿Pero cuál es el destornizador? ¿Este? Vodka naranja. Había vodka naranja, gin, vinos, vino blanco. Aperitivos también. Aperitivos también. O sea, tenías tu propio bar dentro de la heladera. Sí. Y sí, porque si vos tenés alamén no la vas a bajar con... Claro. Con sol. Con la picadita. No. Igual lo que me faltaba era organizar el heladero, pero yo realmente lo viví como un duelo. Te juro, es más, en un momento le dije a mi hermana, me siento ultrajada, le dije. Y la palabra que usé, porque así lo estaba viviendo, sentía que me largué a llorar. Fue horrible, fue una experiencia. Bueno, de hecho, en la primer consulta que tuvimos, yo le dije, a mí no me sorprendió lo que encontraron en la heladera, porque ella me contó cómo venían comiendo. Y una de mis preguntas fue, ¿qué querés hacer? O sea, ¿querés sacarlo? ¿Querés bajarlo de a poco? Porque era demasiada diferencia lo que ella me contaba que comía con respecto a lo que le iba a venir en las viandas. ¿Cuál es el peligro de tener esa heladera que explota con un 60, 70% de cosas que no me funcionan para un tratamiento? El peligro es que si no lo podés controlar, el día que te pase algo, que se te cruzó un cable, que dijiste, bueno, ya fue, o algo emocional, o lo que sea, lo tenés ahí todo disponible para empezar otra vez. Y a veces no es esto de empezar otra vez, porque uno puede tener un tropezón, pero muchas veces, a muchas personas, la lleva, listo, esto para mí no es, no sirvo para esto. Sí, ¿podemos pedirme una cucharita? Una cucharita, por favor. Mientras tanto, una pregunta para Vicky. ¿Te pasó que a la comida delivery que llegaba a tu casa, no sé, unos ravioles que ya venían con el sobrecito de queso, ¿le ponías más de lo que había en la heladera? A mí me encantan el queso con fideos, sí. O sea que le ponías más queso del que ya venía. Puedo poner un sobre entero. La hamburguesa, ¿te ha pasado que si viene con cheddar, gracias, perdón, la hamburguesa ¿te ha pasado que si ya venía con cheddar, sacabas el cheddar de la heladera y le agregabas más cheddar? Sí, los aderezos se me complica mucho. Por eso tenía mucho, ¿no? A ver, Doc. Te cuento como es la cosa. Vos no pensás que te vas a comer todo esto. Vos decís, te voy a comer... Un pedacito. Este cachito. Mirá, voy a emparejar, porque siempre conviene emparejar el otro cachito. Mirá, esto no me dio bien. Así queda bien redondito. Ahí se me rompió ahí. Entonces voy a agarrar otro... Y vas emparejando. Y me faltó una frutilla. Y después se está derritiendo esto, entonces le saco para que no se derrita. Claro, para agarrar un cachito. Y finalmente, ¿sabés cómo termina esto? Te lo comés todo. Claro, claro. Yo a mí me ha pasado, hace muchos años, decir, voy a comer la mitad de este cheesecake. Solamente podés comer la mitad de un cheesecake si tirás una mitad. Porque si tenés la segunda mitad, te la vas a comer. Lo mejor es no tenerlo. O bien fraccionarlo. Yo los flancitos los... Congelados. Claro, congelados. Congelados. De tal manera. Sí, y depende, perdón, lo que cada uno pueda hacer. Porque también hay gente que se come las cosas congeladas. Entonces, está bueno ver qué estás dispuesto a hacer, qué es lo que podés hacer. Y en base a eso, armar cómo lo vas a hacer. Lo bueno, ella vive sola, tranquilamente, puede sacarlo. Y el día que lo va a comer, elegir cuánto va a comer, con quién lo va a comer, en dónde lo va a comer. Y ahí ves si lo compra. Tengo algo para tu cartera. O un sobrecito de queso o un alfajor. Queso. No, no, para la cartera de Steffi, que hay que llenar de esa cartera más linda. Tomá, 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 llévate. Los dos entran. Los dos entran en la cartera. Tomá, Tomá, Verón. Las dos cosas entran en la cartera. Vamos a la balanza. Gracias, gracias. Vamos a la balanza. Ah, acá tengo esto, bárbaro, perfecto. Es que hay mucho movimiento hoy en este programa. Bueno, a ver, pelo seco dañado por herramientas de calor. Proba esto, la nueva colección Pantene Queratina Repara y Protege. Su fórmula sin sal, con queratina y provitaminas B5, brinda una reparación profunda y protección extrema contra el daño generado por las herramientas de calor. Para un pelo saludable, sano y brillante. Bueno, ahora sí, entonces, te quedás en la balanza. Ahora, Mariam, vamos a ver, ya con la heladera limpia y todas las cosas en la casa de su hermana, cómo le va a nuestra Vicky. Nuestra Vicky, la participante más nueva de este Cuestión de Peso 2024. Estamos en vivo, día de eliminación, día miércoles, y hasta el momento Oriana salvada por sus compañeros si hubiera ido de Cuestión de Peso. Bien, Marcelo, bien, Melina. Le toca a Vicky, que no ha parado de bajar desde que llegó en 20 días y un poco menos también. Ya bajó 5 kilos exactos. Tiene que pesar 96.700 o menos. Para seguir en Cuestión de Peso, le falta y mucho todavía. Victoria, esta nueva eliminación para vos. Victoria, se queda o se va de Cuestión de Peso. Venía bajando y bajando. Y hoy, por una diferencia de 700 gramos, Victoria, ¡tiquidad! 96 kilos exactos. Sigue bajando. Bueno, vamos, ¿eh? Me encanta cómo tu hermana te está acompañando en esto. Hernancito, vamos a la balanza. Está, Hernancito, el mimocinio, ¿sí? Vamos a ver si se queda, si se va. Pero él viene manteniendo algo. Mirá lo que necesita, mirá. Tan urso que es. Mirá. Él está muy orgulloso de que estás con remera blanca, que no probás colores por ahora. Por ahora no. Y tiene su propia manera de cuidarse los fines de semana, sobre todo apoyándose en el registro. Ha encontrado en el registro un buen soporte para cuidarse a sí mismo. Qué buena noticia la de Manaos, que presenta su nueva línea Manaos sin azúcar. ¿Ya la probaron? De la sin azúcar es la más rica. Elegí el sabor de Manaos sin azúcar que más te guste. Cola, citrus, naranja durazno, pomelo y tónica. La nueva Manaos sin azúcar está copando los paladares argentinos con su increíble sabor. Manaos sigue creciendo y es cada vez más elegida por los argentinos. Vamos Manaos, mirá. Nueva Manaos sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Pruebala, te vas a sorprender. Vamos Manaos. Vamos Manaos. Ha pasado de participantes que no tenían remera de color e igual se fueron. Sí. Solo te lo digo, para tu información. Vamos. Ahora me dio a mí. En la última eliminación Hernán zafó con lo justo y no sabe si está en alerta o no porque ayer no se pesó. Sí bajó el fin de semana, una buena para él. Arrancando el lunes con 200 gramos menos que el viernes. Pero ayer no se pesó. No sabe si hubiese estado en alerta o no. Con remera roja. ¿Qué pasará con Chiquiño en este pesaje? ¿Seguirá siendo parte del programa? No hay eliminados por ahora. Faltan muchos. Hernán tiene que pesar 130 exactos. Si es menos, mejor. 100 gramos más y se va del programa. Miércoles de eliminación en vivo en cuestión de peso. Hernán, 130 o menos. Ayer no se pesó. La diferencia es de medio kilo. Hernán, Chiquiño, por ese medio kilo. ¡Te quedás! ¡Vos también en cuestión de peso! ¡129,5! Bailaron, nene. Estás en tu mejor momento. Yo no puedo contar las cosas que hablamos en consulta. Ah, ¿por qué no? Bueno, entonces no. Porque es secreto profesional. Abrimos la cartera, ¿eh? Si no la contás, abrimos la cartera. No, pero lo que quiero decir es que es como un osito cariñoso él. Se muestra, no, no, se muestra todo duro, todo. Alberto. Pero, eh... ¿En qué? Es como un Emilio para mí. ¡Ay! Un Emilio. Como un Emilio. Te quiero decir... Salvando la diferencia. Es un poquito más grande que Emilio. Sí. Te pincha, ¿eh? Tiene barbita. Claro. No, pero en serio, a veces se muestra así tan de una manera, pero en realidad tiene esas ganas de aprender, de hacerlo bien, de cuando algo no lo haces porque posta o le da miedo o... Hay que entenderlo. Bueno, pero ahora me dice un amigo y me está ayudando. Me dice un amigo acá y me está ayudando. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Le mete, le mete. Más allá del programa que podamos entender lo que hay en su vida hoy. Sí. Y estas ganas de pedir ayuda y de salir de este lugar en el que estaba. Y cuando se muestra así todo duro, por algo es. Es un mimozón, mire. Pero es un mimozón. Es un mimozón. Al final es un tío. Además, Beboteas en la consulta. Hace Bebote. No, no, en eso no, no, no. Está el gran doc. Sabe que no le conviene. Yo con el gran doc no me meto. Pero ahora con ella en su consulta, no en la mía. Se viene el defensor de Leana, ¿eh? El defensor de pobres y ausentes. Sí, sí, sí. Leán, vamos a la balanza. Mientras tanto, tenés verrugas, callos, que ya no sabés cómo sacar. No te preocupes más. Mira, acá tenés con Berrugol el tratamiento que te acompaña hace más de 70 años. Le decís chao a esas molestas verrugas. Próbalo y comproba que es el número uno. Conseguí Berrugol en tu farmacia más cercana o compralo en nuestra tienda online. Seguinos en redes como Berrugol Oficial. Y decirle adiós a las verrugas con Berrugol. Mirá. Bueno, vamos a la balanza. Vamos. No querés que te diga nada, no te digo nada. Balanza, Mariano, todo tuyo. Leandro. Hola, Mariano. Vamos, profe. Vamos, Leán. A enfrentar un nuevo pesaje de eliminación. Llegó a pesarse ayer. Y bajó mucho de peso, quedando un kilo y medio por debajo. Viene de ser salvado por la gente el último viernes. Si no se hubiera ido por 900 gramos, pero la gente lo salvó con su voto. Hasta ayer venía bien para este pesaje de hoy miércoles a mitad de semana eliminación. Nadie quedó afuera por ahora. A Oriana la salvaron sus compañeros. Leandro tiene que pesar 170, 300 o menos para quedarse y seguir en cuestión de peso. Se queda o se va. Ayer bajó y mucho. Y la diferencia es por mucho hoy. Un kilo ochocientos, Leandro. Casi dos kilos por un kilo ochocientos. Leandro, hoy te quedás. Ciento sesenta y ocho y medio. Bajó mucho ayer y siguió bajando hoy. Y claro, se queda en cuestión de peso. Hay una queja. Mario de Madera. Pero eso no es una queja, es una noticia vieja eso. ¿Preferís a Oriana? ¿Querés que venga a Oriana a bailar tu voz? Oriana, vení, vení, vení. Baila la nueva parejita de Creción de Paz. Venga, venga, para esta que hace. Vamos, me gusta. Vamos a Ori, vamos a Ori. A ver. ¡Vamos! Ahí va, la ondita, la ondita. Vamos a ver. Comprando tus pasajes en hasta nueve cuotas sin interés. Y eso no es todo. Del 21 al 31 de octubre, es decir, todavía participás por increíbles premios en nuestra web. www.rutaatlantica.com.ar Y planifica tu viaje ya mismo. Ruta Atlántica. Viajar te hace bien. Mirá. Viajemos para encontrarnos. Para encontrarnos con un ser querido. Con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Bueno, a vos no te voy a armar pareja porque ya estás emparejada, ¿no? ¿Está todo bien eso? Todo bien, muy bien. Entonces vamos a la balanza que es tu aliada o enemiga de hoy. Vamos a ver qué. Veremos cómo seguimos en este miércoles de eliminación. Alguien se irá de cuestión de peso. Oriana se hubiera ido, pero la salvaron sus compañeros. Johnny zafó con lo justo en la eliminación del viernes. No se pesó ni el lunes ni el martes. No tiene idea cómo viene esta semana con el pesaje en la balanza. Tiene que pesar 131 o menos para quedarse. ¿Se queda o se va Jonathan de cuestión de peso? Quieto, Johnny, por favor. ¿Se queda o se va? No se pesó ni el lunes ni el martes. La diferencia es de un kilo, Jonathan. Mucho. Por ese kilo. Hoy, ahora. ¡Te quedás vos también! 130 grabó, justito. Bien, Johnny. Gracias, ¿eh? Solo voy a decir algo. Nosotros nos movemos por todo el estudio. Por las caras, los gestos compartidos entre los participantes, este código al que nunca accedemos, hay alguien que se va hoy. Por lo que yo vi. Falta uno solo. Por lo que yo vi. Queda una sola para pesarse. En estos tiempos, mantener la calma es difícil. Si te sentís irritado, nervioso o ansioso, te recomendamos Melatol Día Relax. Próbalo. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. Mirá. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Es el momento de pesar a Camila Camilota. ¿Y? Con la frente de la... Vamos a la balanza. No, mejor no, mejor no. Che, qué fresco se puso. ¿Sentiste eso? Es el nuevo Head & Shoulders Anticomezón. Su fórmula con alto nivel de menta. Cambia la picazón por una sensación extra, refrescante, inmediata. Alivia el cuero cabelludo, dejándolo hasta 100% libre de caspa. ¿Estás listo para esta nueva sensación? ¿Qué pasa con Camila? ¿Se queda o se va? Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819. Pagan hasta 145.000 pesos el gramo de oro. Y se viene el servicio del Doc Cormillot. Pero antes, vamos así, sin prólogo a la balanza, ¿sí? Vamos. El último pesaje de hoy es el de Camila, Camilota. Levantó la mano, pero todos los votos fueron para Oriana, que fue salvada si no se hubiera ido. Y realmente ella está más lejos de lo que estaba Oriana de su pesaje. En alerta, Camila, por 600 gramos, después de subir un kilo en el pesaje del lunes, post fin de semana. Camila, logró bajar algo ayer, pero quedó a 600 gramos. ¿Se queda en cuestión de peso o se va? Otra vez, Camila Camilota. Tiene que pesar 114 kilos, 700 gramos o menos para quedarse. No fue salvada por sus compañeros. Y está realmente en alerta, Camila. Camila. Te quedás con los justos, Zapaste. Seguís en cuestión de peso. Ay, 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 morocha, morocha. ¿Qué pasó? Pensó lo que tenía que pesar. Igual con los justos. ¿Cómo queda para el viernes, Sergio? Eh, le falta todavía. Le faltan 600 gramos. 600 gramos. A ponerse las pilas, sí o sí, te lo pido por favor. Leiva Joyas, compra sus objetos de valor. Si tenés oro, joyas brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819. Pagan hasta 145 mil pesos el gramo de oro, Mariano. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Leo, porque es eterno, hipertrigliceridemia. O sea, los triglicéridos altos. Exactamente. Hay siete cifras que tiene que conocer la gente, porque de ellas depende su salud y no dan señales. Una de ellas es la cantidad de triglicéridos, que son una de las grasas que circulan por la sangre, que si aumentan, pueden producir complicaciones. Mi querida Gaby. Queríamos decir esto. Los triglicéridos son grasas que aumentan por el consumo elevado de harinas y azúcares, contrario a lo que nosotros pensaríamos que es por grasas solamente. Entonces lo que sucede es que cuando comemos harinas blancas con azúcares, van hacia la sangre, aumenta el azúcar, esto estimula la producción de insulina y se va a utilizar y almacenar como glucógeno en el hígado y en el músculo. Pero cuando esto es en exceso, se transforman en grasas que se llaman triglicéridos. Se acumula en el hígado, forman el hígado graso y también se acumulan en las arterias, que pueden ser las coronarias, las carótidas, cualquiera, y producen, se tapan y producen un infarto, en el cerebro produce un ACV y a veces se demuestran por la complicación esta. Y lo más grave que puede pasar es la inflamación del páncreas con una pancreatitis aguda. Que esto es muy grave. Es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué comemos? Como nos queda poco tiempo, te sugiero que nos demos el tiempo, dejemos la mesa puesta y nos demos el tiempo para desarrollar cada uno. ¿Qué sí y qué no? Y en todo caso, por ejemplo, las harinas, ¿con qué las podemos reemplazar? ¿Te parece? Dale, perfecto. Me encanta que seas obediente. No con cormillón, me encanta. Bueno, nos vamos. Vení, Doc, vení, vení, que nos vamos en equipo. Vení, Sergio. Tío, esta parte es la que más me gusta, porque eso somos un hermoso equipo que estamos en tu casa todas las tardes para decirte que somos esto, el programa más saludable de la televisión argentina. Hasta mañana, mañana, pesajes de complicados. Chau, chau. Chau, chau. Creo en esto y estoy despierto de otro día para ver... No te miento.